Los alcaldes Arnoldo Medrano de Chinautla y el SER Palencia de San José del Golfo fueron declarados prófugos de la justicia por el juzgado segundo del ramo penal por no presentarse en dicha instancia. A ambos ediles se les ordenó su captura por considerar que existen suficientes indicios que lo señalan de lavado de dinero y fueron citados el lunes a esa judicatura para rendir cuentas sobre los señalamientos. Asimismo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron allanamientos para capturarlos sin lograr aprenderlos ya que habían abandonado sus viviendas. Los defensores de los alcaldes se presentaron al juzgado para explicar la ausencia de sus clientes y dijeron que no lo hicieron por temor a ser capturados y llevar prisión preventiva. y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.